En nombre del Gobierno de la Revolución Ciudadana y del economista Rafael Correa Delgado, permítanme expresarles un cordial saludo a toda y cada una de las madres de la provincia de Leyana. Hoy día, la madre de mi provincia ya no está desamparada. Nosotros, como Gobierno, no necesitamos llevarles un regalo solo por un día. Nosotros estamos llevando la esperanza. Estamos llevando días mejores para nuestros hijos, con educación, salud, MIE, bono de desarrollo humano, atención a las discapacidades. Un Gobierno que habla de frente y que transparenta su trabajo. Creo que este es el mejor regalo que nosotras recibimos y también damos a nuestra patria, porque estamos dando el trabajo fecundo. Invito a todas las madres a que celebremos con amor, con armonía y con fe en días mejores. Que viva el día de las madres, que viva Orellana. Madre patria y madre revolución. Madre en tu vida. Madre patria y madre. Madre patria y madre. Gracias.